¡Hola, hola, hola! ¡No, tocan ellos! ¡Tocan a Zú! ¿Estamos qué? ¿Estamos ya? ¿Estamos ya? Señores, ¿estamos ya? Pues Zú, Don Molera, Veraluque, un poquito de cachondeo que la gente vea que estamos prácticamente a punto de empezar. Mira qué maravilla. ¿Eso qué es? ¡La guitarra, capucho! Báilate tú algo, ¿no? Venga, dale, dale. Sí, no sé, pero le mando. Señores, el Sevilla lo ha bailado casi todo, pero le faltaba el 3, 4, 4. Es el puntito que Pilar Rubio que jamás le hubiera podido enseñar. Aquí estamos en nada, el Morera, es un bienvenido, Veraluque, efectivamente, por si yo me pongo malo cualquier dita, no hay ningún problema en que yo ve el programa. El Sevilla y señores, hablaremos de lo que ha dicho Verdasco, porque muchas veces el chaval lleva esta razón. Valerita, solo vemos unos minutos, nada. Usted tiene que tumer, que juegue, lo que tú quieras. No, con vos, señor. No estaba a punto de arrancarnos.